Con 31 años muestra su rebeldía, y es que este, su territorio, como él lo llama, ha cambiado debido a la irrupción de las forestales. También observamos como el Neyén, la respiración de la tierra, hoy día no se está quedando en esos lugares que están ocupados desgraciadamente por árboles exóticos. No se está quedando esa respiración, simplemente se está yendo hacia otro lugar, hacia la amplitud del cielo. Alza la voz por la pérdida de su cultura en las nuevas generaciones, pero no se cruza de brazos, diseñó un juego de cartas denominado Wichan. En él quiere enseñar la historia de su pueblo, y así lo presenta. Wichan significa alianzas de los cuatro territorios mapuche, los pehuenche, los lafquenche, los munaxche y los huenteche. Esa unidad permitió hacerle frente a los distintos procesos de cambio que ocurrieron desde el año 1460 con los incas, después en el 1540 con los españoles, y sucesivamente. Y los pehuenche son los que tienen el color más intenso, y tienen como ícono un toque, un elemento de piel. Quiere recuperar la memoria histórica, valórica e idiomática de un pueblo que posee una trayectoria inmensurable. Para eso llegamos hasta una escuela intercultural, sus alumnos conocieron el juego y nos dieron su opinión. ¿Usted defiende a esto, parece? ¿Sí? ¿Usted defiende a esto? El juego es entretenido, didáctico, novedoso. Aparte de poder jugar, aprendemos palabras que, de una idea que existía, podíamos conocer su significado, y aparte es didáctico, porque si no se ha visto corriendo, posee la palabra para poder seguir jugando. Es entretenido y curioso por la forma de que se juega, no como tradicionalmente se juegan las cartas. Y las preguntas que aparecen sobre las tradiciones mapuches, las preguntas, las cosas. Muy innovador para que los chicos puedan aprender y puedan conocer y investigar respecto de temas, porque si bien nosotros pensábamos que los chicos tenían estos temas asumidos y conocían, nos damos cuenta a partir de este juego que en realidad hay muchos conceptos que los niños no manejan. Para confirmar una respuesta, se debe siempre preguntar a alguien más antiguo, más sabio. Eso obliga a conocer de primera fuente los diversos hechos descritos en los naipes. La decisión de formar su propia empresa es consecuencia de un desagradable incidente. Fue discriminado por su condición indígena, un episodio que nunca olvidó, pero que gatilló golpear la mesa y decidir fraguar su futuro. Nosotros siempre los mapuches nos hemos tratado de peñi o la mien, de hermano o hermana. Entonces, encontrarme con una realidad como esa, me dejó pensando sobre qué está pasando hoy día. Pero no hay problema. Eso me aumentó mi fuerza de seguir innovando, de seguir creando, de seguir llevando adelante la cultura mapuche de lo que somos, porque creo que la gente no nos conoce muy bien todavía. Y no se equivocó, porque lidera un equipo de profesionales que mediante esta tecnología han sido capaces de crear y publicar sus ideas. Las personas del extranjero ya han pedido un stock importante de sus productos. Porque él es una persona mapuche, él lleva adelante su cultura y la explota, y no es que él lucre con ella, sino que él quiere hacer esto para poder mantenerla, para que no se pierda. Entonces, para nosotros ha sido importante, porque el impacto que causa en su juego es real. Y nosotros creemos y confiamos en que esto puede llegar a masificarse a nivel nacional. Huichan, historia del pueblo mapuche, no es el único proyecto de Ariel y sus colegas. Muy pronto este juego de salón dará que hablar. Un nuevo reto, una apuesta, por cierto, temas y conceptos de su etnia. Claro que sí, es AMUCA, el nuevo desafío de este joven diseñador mapuche. Y nos queremos despedir desde el Hospital Intercultural de la Comunicación.